Es un mural de Luis Alberto del Paraná, es un homenaje a Luis Alberto. Cuando nosotros pintábamos ese mural, alrededor de noche escuchábamos grupos cantando ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Mientras nosotros le pintábamos a Luis Alberto. ¿Entendés lo que te digo? Y la luna llena. ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con fretecí?